Yo trabajo para Nirmedia, me llamo Alba Medina, soy la directiva de la empresa. Llegué a la empresa, bueno formé la empresa porque la creamos de cero, después de trabajar pasar por varias agencias de marketing. Aunque me formé en social media y gestión de redes sociales, empecé a descubrir, estando ya dentro de la agencia, empecé a descubrir la rama del SEO, del posicionamiento web, y realmente ahí sí que ya encontré más mi vocación. Trabajar en tantas agencias me ha aportado mucha experiencia para que la mía, en mi opinión, pues que sea un buen proyecto del que yo, vamos, estoy muy contenta. Tiene que poder empatizar con la gente que le sigue, para la que trabaja. Creo que eso para mí es la principal habilidad, obviamente hay muchas más a nivel empresarial que todos las conocemos, pero algo que vaya más allá para mí es poder empatizar y tener en cuenta a tus empleados. A nivel directivo sí que hay cada vez más presencia de mujeres, pero evidentemente está a años luz de la presencia que hay de hombres. que se van a encontrar pues un grupo, un grupo de hombres, de empresarios. Yo para mí el mayor reto, yo particularmente que además soy madre, me lo he encontrado en este aspecto. He sido una privilegiada de poder criar a mi hijo, teniendo yo mi propia empresa, porque me ha facilitado mucho las cosas, pero si ya ha sido complicado hacerlo aún así, siendo directiva, no me quiero imaginar cómo debe ser trabajando para, vamos, por cuenta ajena, para una empresa. Para las empresas que no se viera como un obstáculo, que las mujeres podamos ser madres y eso afecte a nuestro trabajo, porque no sé, creo que tenemos muchas capacidades, todas. Gracias. 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 Gracias.